Vamos a ponernos cómodos, porque hoy vamos a responder a cosas que ustedes asumen sobre mí. ¿Desearías que Fabio ya te hubiera pedido matrimonio? ¿Odias no tener muchas vistas? ¿Asumo que tus papás pagan por todo? ¿Que no te gustaría tener hijos? ¿Que no te ves teniendo hijos? ¿No quisieras tener hijos? ¿Eres otra persona fuera de cámara? Yo asumo que tu hermana está embarazada. Hola. Sé que estoy llegando como dos años tarde a este video, pero no tengo excusas. Me sigue entreteniendo ver lo que quería hacerlo. Vamos a ponernos cómodos, porque hoy vamos a responder a cosas que ustedes asumen sobre mí. Yo les dejé un cuadrito en Instagram para que lo llenaran de cosas que creen o suponen sobre mí. Y hoy vamos a ver si están en lo cierto o no. Y obviamente traté de escoger las asunciones más raras o entretenidas, o cosas de las que quizás no he hablado antes. Porque ese es el motivo por el que todos hacemos clic en estos videos. Vamos a empezar fuerte con esta que dice... ¿Desearías que Fabio ya te hubiera pedido matrimonio? Tengo que decir que cada vez que respondo preguntas por aquí o por Instagram, la mayoría son sobre boda e hijos. Y eso me fastidia porque sé que si fuera un hombre, ese no sería el caso. Pero, para responder la asunción, no. Para mí la decisión de casarse es algo que se habla entre las dos partes más que una sorpresa. Así que si no estamos casados es porque los dos estamos en la misma página. Y para nosotros esa página, sinceramente, es que no tenemos apuro ni dinero para pagar una boda. ¿Qué eres demasiado organizada tipo obsesión? Esta es de las cosas que más se repitió y me parece gracioso que tanta gente crea esto porque es totalmente falso. No soy una persona particularmente ordenada y de hecho mi casa está desorganizada 95% del tiempo. Y no digo desordenada a nivel... ¡Ay, esto es un hombre, esto es fuera de lugar! Si no es ordenada a nivel, tenemos un área designada en la casa para tirar las cosas. Yo creo que la gente asume esto porque sí soy muy responsable con cosas del trabajo y muy perfeccionista. Pero mi camino para llegar hacia allí no necesariamente el más ordenado. ¿Eres workaholic? Yo diría que es falso, pero quizás hay gente a la que le parezca verdadero. Trabajo en una startup y eso significa que siempre hay mil cosas por hacer. Sí creo que trabajo bastante y me gusta mucho hacer las cosas bien. Pero no diría que soy adicta al trabajo, sino que más bien es el ritmo de trabajo, creo. ¿No te gusta salir de fiesta? 100% real. Salir de fiesta es como mi idea de una pesadilla. Vamos al cine, vamos a comer, vamos a jugar juegos de mesa, vamos a hacer un maratón de series. Pero, por favor, no me invites a salir de fiesta. ¿Qué eres floja? Esta la pensé mucho. E inicialmente iba a decir que sí, porque me gusta mucho tener mi tiempo, estar en mi cama, ver series. Pero voy a decir que es falso, porque no me parece que disfrutar de esas cosas te hace flojo. Creo que tenemos que dejar de glorificar el estar ocupados todo el tiempo, que tanto le gusta a la gente de las redes sociales, como algo positivo. Porque no tiene nada de malo disfrutar de tu tiempo libre. Una pequeña reflexión para todos nosotros. Asumo que tus papás pagan por todo. No tiene absolutamente nada de malo que tus papás o quien sea paguen por cosas de tu vida, siempre y cuando sea algo de mutuo acuerdo. Pero en mi caso soy económicamente independiente desde hace varios años. Y de hecho amo pagar por cosas de mis papás. Y sería mi sueño poder pagarles por todo algún día. ¿Qué eres la amiga que anda desaparecida y de la nada llega con mil noticias de cambio de vida? Me encanta que estás demasiado específica, pero no. Hablo con mis amigas todos los días y tampoco es como que tengo muchas noticias de cambio de vida. ¿Qué Fabio ha sido tu único novio? Fabio ha sido el único novio que he tenido en mi vida adulta, pero no es mi primer novio. Y siempre digo que me gustó tener otros novios antes de estar con Fabio porque es la mejor manera para saber lo que quieres o no en una relación y aprendes muchísimo. Así que no se estresen por las rupturas o por no encontrar a su persona porque todas esas experiencias son demasiado importantes. ¿Que nunca usas tacones? No entiendo los tacones. No entiendo por qué estamos en 2020 y todavía existen los tacones. Así que sí, 100% verdadero. Solo uso tacones que si una vez cada tres años cuando es estrictamente necesario, que si en una boda y ya. ¿Qué eres sencilla? ¿No te gusta llamar la atención? Odio llamar la atención. Y sé que muchos pensaron que estoy loca porque tengo un canal de YouTube, pero por favor siempre recuerden que la mayoría de las personas que grabamos videos de YouTube literalmente estamos solos en nuestros cuartos hablando con una cámara en nuestro tiempo libre. Así que claramente no somos las personas más extrovertidas. ¿Odias no tener muchas vistas? Sí y no. Yo siempre les digo que no busco que esto sea mi trabajo, entonces las vistas no son la métrica más importante para mí. Pero obviamente sí me frustra cuando paso mucho tiempo en un video y nadie lo ve porque es ley que los videos que más te gustan son a los que peor les va. Asumo que Fabio es el más romántico en la relación. No sé cómo responder esto porque siento que estamos bastante igual. Nosotros no somos de mostrar afecto en público y eso es lo que perciben por acá, pero en verdad sí somos cariñosos cuando estamos solos. Literal dormimos abrazados todas las noches. Yo diría que él es más cariñoso y yo soy más romántica, pero en general ninguno de los dos es muy romántico. ¿Qué comes de todo y no engordas? Esta es falsa, pero entiendo que lo asuman porque siempre les muestro cosas ricas e insalubres por aquí y por Instagram. Pero en realidad soy bastante organizada con mis comidas, literal. Lo que como en el día a día todo es casero, todo es saludable. Me llevo todas mis comidas al trabajo y luego como una o dos veces a la semana es que comemos fuera o pedimos algo. Pero en verdad gano peso muy muy fácilmente. Eso ha sido así toda la vida y de hecho si se van casi al principio de mi canal y van viendo los cinco años que llevo haciendo videos, creo que pueden notar los cambios. ¿Quién es la chama super pana y divertida de la clase u oficina? Soy literal lo contrario de esa versión. Yo soy introvertida, así que en ambientes como salones y oficinas en los que no tengo confianza soy la tranquila y la callada. ¿Eres otra persona fuera de cámara? Esta en realidad podemos hilarla con la anterior porque creo que es normal que piensen esto si no me conocen. Yo diría que sí y no porque soy introvertida. Entonces si me conoces obviamente no voy a ser como en cámara pero no significa que no sea así sino que no tengo confianza. Tengo mil preguntas relacionadas con hijos. ¿Que no te gustaría tener hijos? ¿Que no te ves teniendo hijos? ¿No quisieras tener hijos? ¿No planeas tener hijos? ¿No quisieras ser mamá? Y me sorprende mucho porque siento que nunca hemos hablado de este tema en el canal así que de verdad me gustaría saber qué es lo que les da esas vibras. Pero es cierto porque Fabio y yo estamos en un momento en el que no nos vemos para nada con hijos. ¿Que ahorras mucho dinero? Me encanta esta asunción porque fue literal mi meta de 2020. En enero decidí ponerme mucho más seria a conseguir qué es lo que gasto y en qué lo gasto y me puse una meta de ahorro ambiciosa y la cumplí. Así que ahora el reto es mantenerlo por los próximos 40 años. ¿Que eres la más extrovertida de tus hermanos? En el núcleo familiar sí y en la vía real nada que ver. Si estamos nosotros cinco creo que sí soy la más extrovertida pero cuando salimos de la burbuja ellos definitivamente son más funcionales que yo. ¿Que te enfocas en ti y no en el que dirán? Me encantaría decirte que esto es cierto pero no. Soy una persona ansiosa así que básicamente pienso mucho en lo que me dijeron, las interacciones que tuve, cómo pude haber respondido a esa conversación de hace tres años pero estamos trabajando en eso. ¿Que tú y Fabio no discuten? Obviamente no estoy aquí para decirles que mi relación es perfecta pero es verdad que casi nunca discutimos pero en realidad yo nunca peleo con nadie, soy demasiado tranquila y él también y somos demasiado amigos así que creo que todo influye. ¿Que eres demasiado olvidadiza? Creo que soy literal, lo contrario, olvidadiza. No diría que tengo la mejor memoria del mundo pero es muy muy raro que se me olvide algo que tengo que hacer. No sales de tu zona de confort. Esto es cierto, me gusta mucho mi zona de confort, los cambios son que sí, mi mayor enemigo pero al mismo tiempo uno está aquí a 7000 kilómetros de su casa viviendo una vida totalmente distinta así que hay que darnos un poco de crédito. Yo asumo que tu hermana está embarazada. Dejé esta para el final porque me parece increíble lo detallistas que son pero sí, Tatiana está embarazada. Voy a ser tía literal en febrero, eso es ya. Y no les había contado porque obviamente es una noticia de ella para contar pero sin querer sí revelé algunas cosas de mis historias. Hubo un día que Paprika estaba jugando con una pelota y en el fondo se veía una caja de un coche que yo ni siquiera noté pero ustedes obviamente vieron. Pero sí grabé un videíto hace unos meses el día que nos enteramos si iba a ser un niño o una niña así que si les interesa verlo se los puedo dejar más tarde o mañana en mis historias. Eso fue todo por hoy, espero que se hayan divertido con este video un poco más personal y me encantaría que me contaran en los comentarios si alguna de estas asunciones los sorprendió o pensaban algo totalmente distinto y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Muy bien No, 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 stay, stay Te estamos paseando en el coche ¡Suscríbete!